1 ¿Dónde lo otro? Maté a los dos, eran dos nada más ¿Cayó de onda? Si ¿Qué onda? ¿No le están dando? Anda Si, si Son una pinche vera y los hizo mierda Otra nomás se que vea a subir al carro y le metí uno, nada más uno Cerrando Tomate acá Tienen que salir de ahí los culeros Están en un hoyo, no pueden subir, no pueden avanzar más Ahí va, ahí va, ahí va, va subiendo Si pues, ah, si, si, ahí va, ahí va Va, 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 en los 40 ¿Muertas? Si, los dos ¡Oh, de bueno! Creo que aquí estoy dentro, sí Aquí me quedo Ah, David No hay chocos, están dando, voy a entrar a la prisión Sí, sí, sí Creo que están dando fuera de lo azul los weyes ¿Cuál esquina? Es que... Ahí los marqué, quizá me estás viendo por otro lado, ahí tiraron humo Ahí exactamente donde los marqué, ahí están Este wey no puede subir, creo Ahí estaban los dos Ahí están los dos ¡Está acá, está acá! ¡Está acá, está acá! ¡Muertos! ¡Dos! ¡Dos! ¿Ya terminaron? ¡Sí! ¿Ganaron? ¡Sí! ¡Muertos! ¡Muerto! ¡Estoy dentro! ¡Voy, voy, voy! ¡Muerto! 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 De una de acá! ¡Muerto! 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 ¿Me puede ver más? No, creo. Queda uno, queda uno de ese lado. Estamos dentro, estamos dentro, no lo puches que se llama. No, estás tomándome mis toquitas. Ah, viene, viene, viene. No, me estoy tomando un refresco, aguanta. Viene. Ay, p***, p***. Se me ha matado nada. Cuatro. Cinco. Yiii, vien, viena. Lo mataron unos, wey, de atrás. Van por él, van por su cuerpo. Está pegado. Tiene dos hits ese, wey. Tenemos que avanzar, siete segundos. Avancemos. Aquí hay buggy, aquí hay buggy. Aquí hay buggy, aquí hay buggy. Aquí hay buggy, aquí hay buggy. Siete segundos, un segundo, tenemos que avanzar. Avancen, avancen, avancen. Ahí había una moto, eh. Lo maté. Sí, nice, nice. Vente para acá, go. Es que maté a Vicks, estaba sin un p*** chaleco, cabrón. Sí, yo maté uno de headshot. Ahí va, ahí va, otra Vicks. ¿Dónde, dónde? Número, número. Ahí estoy, hijo de p***, ¿en el cuerpo? Ah, cabrón. Seguía parado el cuerpo. Creo que está adentro, creo que está adentro. Por el chaleco, por el chaleco. Todos los cuerpos están casi adentro, wey. Nos vamos arriba, wey. Para tomar espacio. Están en las casas, wey. Dentro de las casas. Están dentro de las casas, cuidado. Están dentro de las casas. Segundo piso. Ok. Vente para acá, quítame, quítame. Vente para acá, quítame. Vente para acá, quítame. Se está cerrando. ¿Los no quieren aquí? ¿Saltó uno, saltó uno? Saltaron, saltaron fuera de la casa, creo. Sí, están por detrás. Quedan dos de ellos, dos de ellos, dos de ellos. En el humo, en el humo. Están dentro de la casa, dos. Sí, también están pegando granada. En el humo hay gente. Ahí se murió uno. No sé quién lo mató. Ahí está, en el humo viene saliendo uno. Está tocado, está tocado. 55, mi marca. Detrás de un árbol. Hay otro aquí en la casita. Ok, guarda. Está dentro del... Está 21, God. En el play zone, falta uno, falta uno. Debe estar aquí adentro. Está aquí atrás. Está en la casa, God. Está atrás de la casa. ¿Atrás? Sí. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Está arriba, en el segundo piso, God. Pinche granada, rebotó para afuera en la casa. Maté. Nice. Ah, no más. Muy intenso eso. 5. Se pego. Cero se pego, güey. 5 y 0 balas de la mini. Sí. Ah. Yo hice 3 que es nada. Yo no más 3 también. ¿Qué? Que vengan ustedes. En 3-10, les pegué a un güey. Me lo contó, me lo robé. Me lo contó, me lo robé. Señores, la pincel. Estaba en la casa que iba a estar chido. ¿En la iglesia? Aún no sé qué chingos ahí había. Lo knocké. ¿Avanzamos? Shhh. ¿Cómo chingas, André? Cállense, chingada. Más de aquí. Tienes tanto, tienes tanto. Remátalo, remátalo. Pero por dentro, morro. Lo está reviviendo, lo está reviviendo. Lo está reviviendo. Muerto. Lo revivo, lo revivo, lo revivo. Yo lo revivo. Necesito hacerle la quest. Nada más por eso, ¿eh? Sí. Qué perra. Un drop load 55. Qué perra, mi amiga. Aquí tiene mira por 8. La garra. Ya, sí, ahí. Hay gente, hay gente. Apóyame, apóyame. Apóyame, apóyame, apóyame. Está dentro de esta madre, está dentro de esta madre. No los llevan. No. Oh no. Puta mal, se fue. No te cuento, está aquí en las escaleras, ahí está. Sí. Uy, se tocan las caleras pu** Se tocan las caleras pu** Se tocan las caleras pu** Ya, 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 ya Te matan entre ellos Ya arriba, ya arriba No mames Reviverlo Quítate, quítate Quítate Uy Hay gente de cerca, vale, verga Están de la montaña y tenemos gente de cerca Si, si, si De la montaña llevo como dos o tres tiros A la montaña quizá, en 3, 20 En piedras, en las piedras Ya sabía yo Hijo de tu p** madre Tengo gente abajo Tengo gente abajo Ya entro En el W En el W No, quedo, 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 quedo Están llegando Tal vez por el otro lado, quizá Meten, 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 meten No, no, no No, no Voy a subir ¿Cerraron la puerta? Cúrate, cúrate No, te va a llegar un granadazo por ahí No No Están cerrando, están cerrando Están cerrando Tírame, güey Tírame, vuelve ¡Vuelve! Dio, dios, dios Es la que sabe Es uno, es uno, es uno, es uno, viene, viene, está ahí, está ahí, 2-30, 2-30 Levántate y mátalo Es uno contra uno, eh, André Hace para presión o no Aventan a los gobernados que tengas, verdes No tan lejos A ver, voy a por la derecha Ah, eso estuvo bueno, ¿por qué no le dieron? Derecha, 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 derecha No mames Cuanta pinche granata, eh La tira bien lejos, güey No sé, no sé por qué Ya, dispara, de verga Y se murió Si no le disparaba el de al lado Y nos iban a agarrar Si A la derecha, a la derecha Va Si O No Buena 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 Mata.